¿Usted y yo? ¿Por qué no? Usted es una gran señora y yo solo soy un empleado. Y mi protector contra las panzas detrás de los cinturones. Perdón, señora. El coche está listo como usted lo pidió. Gracias, Genaro. Espérame, ya nos vamos. Debo ir a una junta en el templo. Perdóneme, por favor. Me ruego, doña Leonardo, que me permita volver mañana por la tarde. Yo quisiera explicarle... Somos amigos, don Consejo. Y como tal, usted siempre será bienvenido a esta casa. Pero si no respeta mis sentimientos, prefiero que no vuelva usted por aquí. Buenas tardes y gracias por las flores. Le manda a decir al señor cura Rutila que no la muele. Que les ponga manteca a las roscas. Ya no saben a nada. Pues le dices al señor cura, con todo respeto, que a mí nadie, fíjate bien, nadie, me va a enseñar cómo se hacen las roscas. Yo a él no le mando decir cómo diga el sermón, ¿verdad? ¡Calméjame! Y si mis roscas ya no le saben a nada, será porque por su avanzada edad ya perdió el sabor. Mandadero, no es culpable. ¿Y a ti quién te está diciendo nada? ¡Aquí están tus roscas y ve con Dios! ¿Qué vas a llevar, inteligencia? Seis jaletinas, una docena de sopitas grandes, una docena de novias y seis besos. Se los prometí a Genaro. ¿El muchacho de Tierra Caliente? Sí, el que se parece a San Luis está re guapo. No seas irrespetuosa. Acuérdate lo que dijo el señor cura. No debes comparar a ese mozo con San Luis. Genaro no es ningún mozo. Es ayudante en la oficina de don Arcadio. ¿Y qué tiene de mal que diga que está re guapo y que se parece a San Luis? Si es la verdad. Decir mozo es igual que decir joven. No seas ignorante. Y ya cállate, que te va a caer un rayo en seco por abliche. Es usted la que empieza. No le puede decir nada porque luego, luego se enoja. Sí, es cierto. ¿Por qué mentiste? No me gustó que la estuviera molestando. Soy su empleado, también es mi obligación cuidarla. Digo, si usted me da licencia. Eres muy joven. No sabes a lo que te expones. Sí lo sé. Puedes tener problemas por mi causa con personas como don Consejo Cerratos. Pues, a ver cómo nos va. Yo conozco a ese tipo de hombres que se sienten muy poderosos por la política y que tratan de esconder sus panzas detrás de grandes cinturones. Nunca lo había visto de esa manera. Soy demasiado franco. Quizás eso sea un defecto. O una virtud. Desde la muerte de mi esposo, yo nunca había necesitado la protección de nadie. A una mujer le hace falta saber que le importa a alguien. Aunque ese alguien sea muy joven. Aunque sea muy joven. Usted llamó amigo a don Consejo Cerratos. Él es una persona importante. Yo no lo soy. Lo eres para mí. ¿Podemos ser amigos usted y yo? ¿Por qué no? Usted es una gran señora y yo solo soy un empleado. Y mi protector contra las panzas detrás de los cinturones. ¿Entonces amigos? Amigos. Cuéntanos, ¿cómo sigue Hipólita? Pues hay con sus dolencias como siempre. Cuando no se queja de una cosa, se queja de otra. Y hable y hable de muertos todo el tiempo. La que a mí me mortifica mucho es la señorita Gildarda. Pues tiene que cargar con todo la pobre. Oye, Plácida. ¿Sabes tú qué fin tuvo Medarda? Pues dicen que murió. Que tuvo un hijo. Tanto daño que le hizo a su hermana. Mírate en ese espejo, Rutila. Óyeme. Yo nunca te he quitado ningún novio. Nunca se sabe. Buenas tardes. ¿Y tú qué? Con permiso. Buenas. ¿O malas son? Buenas. Muy buenas. Qué bonita idea que en su fiesta de cumpleaños Braulia Felicitas se ponga el vestido con el que te casaste, Melitona. Me costó mucho trabajo convencer a mamá. No quería prestármelo. Bueno, es que yo tenía la ilusión de que Braulia Felicitas lo usara, pero el día de su boda, no el de su fiesta de cumpleaños. No, no, mamacita. Cuando yo me case, porque desde luego que me voy a casar, quiero que el que sea mi novio mande a traer el vestido de la capital. Como esos muy elegantes que salen en las revistas. ¿Cómo que el que sea tu novio? ¿Qué, Palemón, ya no es tu novio? Ya no. Anda como ánima en pena el pobre. Perdónalo. Mañana va a platicar con él, ¿verdad, hija? Sí, mamá. Pues fíjense que ahora que regresó mi tía Leonarda de la capital, se encontró con paquetes y paquetes de vestidos. ¿Y no sabe ni quién se los mandó regalar? Todos son divinos. Vamos a ver si ahora la convencemos de que se quite el luto. Tan hermosa que es Leonarda. Yo la admiro. Mira tú, que guardar luto tantos años hace daño. Ya vámonos, mamá. ¿Cuál es tu prisa? Es que Valdomero va a pasar por mí para llevarme la nieve de pasta. Eso es lo bueno de tener primos. Se puede salir a tomar nieve y nadie te dice nada. Perdón, hija. Bueno, con permiso. Dos bultos de harina, dos de azúcar, tres kilos de manteca de puerco, un paquete de canela. Ah, y un bulto de piloncillo. ¿Segura que es todo, Oralia? Ah, y una mano de papel estaza. Ahora sí es todo. Como quiero mandar a mercancía. Al rato. ¿Les urge mucho? Sí, sí, sí urge. Y que, por favor, la lleve Silverio. ¿Eso dijo doña Porfiria? No. Eso lo digo yo. Ah, y lo más importante, que a la hora que pueda vaya usted para allá porque doña Porfiria necesita hablar con usted. Que le urge. Disculpe que me meta, señor presidente municipal, pero que esta vez no le gustaron las flores que le preparé. ¿Qué flores? Son las de siempre. Le juro, señor. Mire, si quiere, yo mismo le voy a decir que... ¡Sáquese de aquí! Y deje de decir estupideces, hombre. Las flores sí le gustaron. Bueno, ¿a quién demonios le importan las malditas flores? Váyase a avisar a Guadalupe que le invita un aguardiente en la cantina más al rato. Y que no diga que no puede porque le levanto un acta. ¡Váyase! Ese güero no me gusta para nada.